Dos cosas muy importantes Primero ponerle nombre a la hoja Que si no, es que no se sabe lo que es Pues luego en el examen la vais a mirar Pues le ponéis un nombre Y ya sabéis cual es Luego al archivo también ponedle un nombre Que yo no lo guardo, ponedle un nombre que se entienda ¿Vale? Unidad 060501 Comprobación división Y si vais a meter más de un ejercicio en la misma hoja Le dais al más aquí Y ya está Como yo que voy a meter más de un ejercicio Número Unidades ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Hala! Voy a copiar los números de aquí Que me han gustado ¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid! Ya está ¿Alguien la ha tenido que liar? Ya está ¿Alguien la tenía que liar? Todo el campo Es un clan El himno Venga va Antes de nada Lo dejo medio bonito Medio arreglado Esto es como salir de casa y peinarse Tú antes de salir de casa y de peinar Te afeitas Yo no Pero yo es que estoy guapo de cualquier manera Entonces a mí me da igual Ducharse esas cosas Pues esto es lo mismo Pero con los ojos de cálculo ¿Vale? Hay que ponerlo todo bonito Ya he elegido otros colores Que yo es que los colores Muy oscuro eso Si está tan oscuro ¿Puedo poner la letra blanca? Sí ¡Ojo, ojo, ojo! Y darle a guardar de vez en cuando Que le deía a guardar mucho, mucho Venga, tres fórmulas ¡Igual! Que es la misma fórmula Redondear Que no es coger moco y hacerlo así Que es lo que usted cree que es redondear Eso no es redondear Abro paréntesis y le digo Quiero redondear este número Para que me ponga cero decimales Uy, nueve no Cero decimales Ya está Quiero redondear este número ¿Giro? ¿Estás aquí o no? Para que me ponga un decimal Que no me entero Es que no tiene que enterar Que hay una fórmula Que tú la escribes y funciona Que hace lo que tú me has dicho Redondear Y tú estás entero de redondear Que lo redondee con dos decimales A la centésima Pues redondeo el número a dos Con dos decimales Ya está Piti, 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 piti Espera, espera Piti, 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 piti Piti, piti Ah, y porque copio la fórmula Y al copiarla se copia el formato también Leche Espera, espera, espera Oh Muy oscuro Ahora Pone redondear La acera hay que redondear Punto y coma El número de decimales Cero, uno y dos Y le da enter Ya está Vea que compra el bocadillo Está chupado Está Está